Muy, muy buenas noches, amigos queridos. Hoy es domingo 9 de abril 2023. He generado este pequeño video para agradecerles. A cada uno de ustedes, la preferencia por el canal, lo hemos logrado gracias a esta comunidad que hemos construido entre todos. Hemos alcanzado los 3.000 suscriptores. Y para este canal, a paso firme, que es un canal que ha ido creciendo en contenido, en calidad, es tremendamente importante. Se los agradezco un montón. Ocurre justamente en el domingo de Pascua de Resurrección. Así que les estoy muy, muy agradecido y quería que lo supieran. Muchas gracias. Los invito a seguir trabajando junto conmigo para que hagamos crecer el canal, entreguemos cada vez mejores contenidos y luchemos por la libertad que tanto necesitamos para nuestro país. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.